Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Cada vez que enciendo mi moto y tomo carretera, vienen a mi mente esos versos del poeta Antonio Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y sí, somos unos caminantes, buscando un destino, buscando una ruta en esto que llamamos vida. Pero esa ruta no está hecha, no la encontramos a la vuelta de la esquina. Tenemos que construirla nosotros mismos, trazarla y vivirla en carne propia, porque se hace camino al andar, se hace camino al vivir, al experimentar, al recorrer nuestra propia ruta. Y porque, al final de todo, queda únicamente lo que vivimos y el cómo lo vivimos, queda lo que fuimos o no fuimos capaces de hacer, y quedan los caminos que nos atrevimos o no a recorrer. Yo, por lo pronto, sigo tatuando la carretera con mis huellas para que mi camino no se borre, y para que, al morir, sean mis caminos, mi único legado sobre la tierra. Bueno, parceros, ahora me voy a dirigir hacia Villanueva, es un municipio que queda aquí nomás pegadito a Barichara, y me lo han recomendado mucho porque dice que venden unos helados muy exóticos, entonces voy a ir a visitarlo y a ver qué encontramos. ¿Qué helados hay? Tengo todas esas paletas, menos queso con bocadillo, arequipe de chocolate, tamarindo y arroz con leche. Los otros, sí. ¿Y helados de aguacate? Sí, tengo de aguacate, de yuca, de yuca con dulce de frijol, de diagra, de levantamuerzo. ¿Helado de diagra? ¿En serio? ¿De qué más? Corozo, feijoa, arasá, morojo, plantaduro. Bueno, ¿y qué valen los helados aquí? De los sabores exóticos, el de levantamuerzo, que es a 1700, diagra a 1700, de aguacate, por ejemplo. Aguacate a 1500, yuca sola a 1500 yuca con dulce de frijol, 1700. Bueno, denme uno de yuca, para probarlo. ¿Está listo o con dulce? Con dulce. Si quieren disfrutar de unos deliciosos helados exóticos, aquí en Villanueva, ¿cierto? Aquí en Villanueva los pueden conseguir. ¿Ese es de yuca? Pero sabe a avena. Pero es un par de... Ah, no, ¿no está mal? No sé que iba a saber bien a yuca yuca, y no. Está bueno, este de yuca está bueno. Vamos a terminar mi ruta al día de hoy, comiendo el ave yuca, delicioso aquí en Villanueva. Eso queda antes de... de entrar a Barichara, como a 10 minutos. Pero vale la pena entrar por estos helados, muy rico. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que más caracteriza a un santandereano? Yo creo que... lo frentero, ¿no? A veces lo frentero... Que hablan fuerte también, hablan fuerte. No, hay veces que creen que es que uno está... Como peleando. Como peleando. Que el hecho... Y lo otro es que... Inclusive hasta lo hacen ver hasta en... Aunque fuera de chiste y hinchanza, es el... Lo que más identifica es esto. El aleteo o el movimiento constante de las manos. A veces pareciera uno que... Hablara más las manos que uno. Pero lo que sí noto es que ustedes hablan golpeado, que hablan más fuerte. Y hablan rápido. Y uno cree que es la norma. Yo les iba a preguntar, ahorita la preguntaba, ¿Qué significa la palabra pingo? Pues, es como... Como decir... En vez de decir vos o si... O tonto. O tonto. Eso es más o menos lo que significa pingo. Toche. Toche, por ejemplo. Es algo similar. Por decir, usted sí es toche, ¿no? Cuando... No se menciona tanto. Eso sí es... Por decirle, sí, usted se puso bravo, pero ahí arrecho usted fuera, en otras partes, ya significa otra cosa. Ya es algo más distinto. Sí. ¿Sabe que esa tandería no es bravo? ¿Es mentira? No, es arrecho. ¿Dónde estamos, Joker? Bueno, estamos en el Parque de la Libertad. El parque, lo que llamamos el parque principal de San Gil. Y al fondo, se encuentra la alcaldía y el monumento al cacique Guanintá, que era el indígena cabeza de la tribu que asistían, que eran los huanes. En la parte de atrás, se encuentra la iglesia catedral, un monumento bastante antiguo y como particularidad de casi todas estas iglesias de esta región, es también montado en piedra tallada. La mayoría de las partes de las casas del parque se encuentra todavía con su fachada antigua. Esto debido a que la parte del centro histórico todavía está regida por el Ministerio de Cultura y para hacer esa clase de modificaciones, modernizar, no lo permiten. El parque principal conserva su arquitectura colonial en algunos edificios, no todos, pero sí es muy bello el parque por ese aspecto arquitectónico colonial. Todavía sigue conservando lo que es Papia Pisada, que es uno de los recursos principales y no se permiten, dices de gran altura, al menos en lo que es la parte del centro histórico. A 20 minutos de Barichara se encuentra San Gil, capital turística del departamento de Santander y un destino perfecto para aquellos amantes de los deportes extremos y de aventura. Su centro histórico, adornado de calles empinadas y arquitectura colonial, es monumento nacional de Colombia, convirtiéndolo así en uno de los principales centros culturales de la región. Otro de sus lugares más emblemáticos es el Parque El Gallineral, una pequeña isla ubicada en el centro de la ciudad y que representa uno de los escenarios naturales más bellos de San Gil, lugar que tuve la oportunidad de visitar y que, por supuesto, compartiré con ustedes. Bueno, llegamos aquí a un nuevo destino en San Gil, parcero Joker, ¿dónde nos encontramos? Bueno, este es el Cerro de la Cruz, al lado está la Capilla del Divino Niño, una capilla moderna, pequeña, acogedora, y vamos a mirar el lugar. Anteriormente, en su historia, la cruz era hecha en madera retocada, pero a raíz del paso del tiempo, pues, obviamente la madera se va deteriorando. Entonces, a raíz de, del Club de Leones, de acá del municipio, unieron fuerzas con la, con la alcaldía en ese entonces, y construyeron una cruz gigantesca, y de paso, un mirador, para que sea, de aprecio de propios y visitantes. Y acá tenemos, la vista de San Gil, una belleza, que berraquear este mirador, miren como se ve bello el pueblo, si quieren, si vienen a San Gil y quieren ver, o tomarse una foto, con todo el pueblo, ese lugar es perfecto, que se ve bien. ¡Suscríbete al canal! Otro de los destinos imperdibles si vienen aquí a San Gil, parceros, es este parque natural El Gallineral, muy recomendado por las personas de aquí, muchos parceros me lo han recomendado, pues nada, es un parque muy bello para disfrutar de un ambiente natural, animales, naturaleza, un plan muy bacano si quieren relajarse y venir a tirar algo más campestre, más calmado. Lo parcero es a la entrada del parque, como les decía, un ambiente muy bacano, muy natural, muy para venir a relajarse, a tomarse un buen café, un buen juguito aquí, hace poco, ahorita que venía entrando, habían ardillas caminando por todos los árboles, pero ya se fueron, les dio miedo, bueno, entonces ese es el parque, muy hermoso, muy bello, quería conocerlo porque me lo han recomendado mucho, hay muchos animales, mucha naturaleza para ver, Hola bebé Escuchen el sonido de los animales Miren este túnel de vejucos Una belleza Wow, miren qué vista, miren qué paisaje tan hermoso, miren esos árboles tan grandes, oh, una belleza Quiero mostrarles aquí algo, una iguana gigante, construida sobre una roca, genial, miren, miren esta escultura Acabo de encontrar una ardilla en medio del camino, no sé si la alcanzan a ver, allá se está moviendo al fondo, voy a acercarme despacio a ver si la puedo alcanzar a grabar Mírenla, se subió en el árbol, si la ven, si la ven Déjate grabar, mira ahí está, me está mirando fijamente, si la alcanzan a ver, mírenla, mírenla, qué bella Hola amiguita Hola amiguita, cómo estás Te dejas grabar un momento Se fue, se fue, se fue, se fue Hola Hola, cómo estás Hola Hola De verdad que este lugar es todo un espectáculo natural, o sea, es increíble estar aquí y es curioso que esté justo en el medio de la ciudad, no, un parque natural tan bello Sentarse aquí, tomarse algo, contemplar la naturaleza, escuchar a los animales, es algo muy relajante Y aquí dentro del parque, parceros, también pueden sentarse junto al río, hacer una caminata, hacer camping aquí, una zona de picnic Y disfrutar a la orilla del río, vea Una berraquera, no Una mini playa en medio de San Gil, cómo la ven Vea Oh, qué bacán, es recomendadísimo este lugar, recomendadísimo De verdad parece una playa Y qué mejor manera de terminar mi recorrido aquí por San Gil, Barichara y por los alrededores, que en este escenario natural bellísimo Ahora me voy rumbo hacia Bucaramanga, allá me espera otra motoposada, nuevas aventuras, seguir la ruta Y nada, parceros, todo bien, no me ha llovido, está seco, entonces, vamos a ver cómo nos va Antes de seguir la ruta, parceros, pues obviamente la revisión es pertinente, tensionar cadena y lubricarla Es recomendable hacerlo cada 500, 700 kilómetros Y pues nada, mejor salir para Bucaramanga con la moto lista Camino a Bucaramanga, me encontré con uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Colombia El Cañón del Chicamocha Tenía mucha expectativa de cómo sería atravesarlo y contemplar su inmensidad Y la verdad, resultó ser mucho más bello de lo que imaginaba Tuvieron que pasar casi 2.000 kilómetros para conocerlo Y llegar hasta él fue una pequeña meta dentro de la ruta Y también fue un baño de vida y de fuerzas para continuar con mi travesía Con ustedes, el majestuoso Cañón del Chicamocha Por paisajes como estos, parceros, es que me encanta viajar en moto Poder hacerme un lado de la carretera, parar donde yo quiera y contemplar los paisajes Es lo más bacano de viajar en moto Y apreciar paisajes como estos lo hace sentir a uno pequeño y significante en este planeta Miren la inmensidad de la naturaleza Por eso amo viajar en moto, por eso les he ido dando la vuelta a Colombia Porque quiero conocer todos sus rincones, todos sus lugares, todo lo que nos ofrece Y feliz, feliz de estar acá con este aire que me limpia, que me purifica Y feliz de compartir con ustedes esto, esta felicidad Y invitarlos a que vengan y a que recorran Colombia Acabé de pasar el Parque Nacional Chicamocha La entrada tiene un costo de 25.000 pesos Yo no voy a entrar infortunadamente Porque no tengo el dinero para entrar, no me alcanza Y además pues ya se me está haciendo un poco larga la ruta Entonces quiero seguir para que me rinda Pero pues en otra oportunidad tal vez con Carol, mi esposa Vengamos y lo visitemos más con calma, con más tiempo Y sin tantos afanes Toda esta ruta de San Gil a Bucaramanga está llena de curvas Pero se ve todo el tiempo el cañón Pueden contemplar el cañón mientras van en la carretera Y es muy bello el paisaje Eso sí como les digo, mucha curva, tengan un poco de cuidado Pero el paisaje es bello, espectacular La verdad desde hace rato quería conocer el cañón, quería verlo Y pues por fin tengo la oportunidad de presentárselo a ustedes Y de conocerlo por primera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!